Este sábado se llevará a cabo una campaña de colección de sangre en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Con el fin de atender de una mejor manera a la población y acatando el distanciamiento social, es que se hace un llamado a quienes quieran donar que coordinen el número telefónico 8871-2238 para atenderlos en un horario ya definido. Pueblo de Pérez Celedón, Guerreros del Sur, desde ya los invitamos para que el próximo sábado 25 de abril vamos a tener una colecta extra horario en las instalaciones del Banco de Sangre en el Hospital Escalante Pradilla. Pueden enviarme un mensaje de texto al número telefónico siguiente, por favor, atención, al 8871-2238. Es mi número telefónico, el doctor Eduardo Alberto Zúñiga. Mándeme, porque así vamos poniendo entonces la cita, así llenando, porque debemos de guardar el distanciamiento social y en el bien de ustedes para que no se contagien. Y si vos has tenido en los últimos tres días, antes del 25 de abril, fiebre o un pico de temperatura, por favor, no acudas. Muchas gracias, nos veremos el próximo 25 desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, colectando sangre.